Un menor de edad de tres que fueron lanzados por un adulto hacia sus padres desde el muro metálico que divide la frontera entre San Luis, Río Colorado, Sonora y San Luis, Arizona, para internarse semanera ilegal a Estados Unidos, sufrió heridas en el rostro a raíz de la acción registrada este lunes. Se trata de un grupo de adultos cuyo ingreso al país fue captado por operadores de cámara de la patrulla fronteriza del sector Yuma, cuando lanzaban a los pequeños infantes desde una altura de 18 pies, unos 6 metros, al lado norteamericano. Te puede interesar, se desploma avioneta sobre vivienda en Culiacán, hay cuatro muertos según el comunicado emitido por representantes de aduanas y protección fronteriza, CBP en inglés, en su cuenta de Twitter, un hombre. Ayudaba a los padres a brincar el cerco y se ve lanzando a dos niños desde lo alto y él se queda en México, donde no fue aprehendido por ninguna autoridad. El grupo estaba conformado por seis guatemaltecos que eran una familia de tres niños, de 10, 7 y 2 años de edad, quienes se rindieron voluntariamente a los agentes. Te puede interesar, Villa iluminada de Atlixco, Puebla divide a población al parecer el más grande a Villa brincando con sus padres. Los agentes atendieron de la herida en el rostro a uno de los infantes. El área por donde los indocumentados brincaron es una parte de las 27 millas que será reemplazada a partir de abril del 2019, como lo había anunciado el jefe del sector Yuma, Anthony Porvasnik. ¡Suscríbete al canal!